como anda la viejo banda espero que bien si me seguís sos un bigote si no me seguís también papurrín lunes hoy vamos a ver el manga el manga no el anime lunes porque lo tendríamos que haber visto hacer pero fui con mi familia a la retro start un evento de la san concha que hubo acá en argentina en buenos aires y llegué detonated y me heidens así que me voy a dormir y dije bueno el anime lo hacemos el lunes porque ahora se viene como unos capítulos medio de rellenín pero a ver fútbol y arrancamos con esta hermosa imagen que tenemos a andy y la golpeada que claramente este gesto de las manos que está haciendo hacia abajo significa ayúdenme este tipo me faja así que atentos a las señales andy no es lo que parece ahí lo dejo avísenme como estamos de volumen porque lo descargué jugaremos de nuevo ok es el anime de wolverine voy a tratar de pausar menos porque el capítulo pasado me la pasé hablando pelotudeces está bien que ustedes un poco lo miran por eso pero vamos a tratar de hablar menos distrito de tokyo pues yo creo que lo hará muy bien contra quien jugarán esta vez ok a ver colegio superior andy tendrá que jugar contra steve ah no ya arrancamos para el orto si andy le toca a steve que el colegio alemán ni clasifica ok están los pibes entrenando y shisake y shisakeando se le va afuera qué pasó el equipo de furano está causando sensaciones a cancha el furano mientras tanto a ver contra 6 a 0 al furano el furano un paseo ahora está enviando el pase a car el arma para con car así se hace car vamos bien uy linda pisada estos excelentes pases se han convertido en un rápido ataque todos los integrantes del equipo están coordinados en el juego los miembros del furano están jugando juntos el furano está sólido y se puede decir que su equipo es uno de los mejores en todo Japón no al medio te patean a papá el juego termina por marcador de 7 a 0 y la secundaria de furano gana el primer lugar del distrito furano clasifica fácil el colegio furano ganó sigue el distrito de Akita Akita en el Akita que está en Hanawa sí los mexicas se quedan cómodos el trancelal de Sarandis juegan está sentado los goles como cuando lo dirigí yo y salimos campeones despega gol de Masuo Masuo Masao en Osaka está el de Borgini tercer año consecutivo a ver este es el de Soda ahí está mirá ahí lo tenés roba Soda Guillermo ahora nosotros seremos los que iremos al torneo nacional uh a ver la Ligua está defendiéndose desesperadamente pero Borgini no ataja con ellos después cómo es esto si ahora lo está eliminando o es en el videojuego y nos mandaron fruta porque Borgini ataja en el equipo de Soda por lo general qué pasó acá uh desde el aire el Soda adentro 1 a 0 Guillermo Peterson y faltamos nosotros y nosotros cuando alguien vamos uh la napia del de atrás ah ok vamos con el de Andy Andy contra Steve bueno me sirve me sirve ok este capítulo lo hago de Andy contra Steve o sea eso el resumencito lo pasamos rápido después yo yo me entiendo lo que estoy diciendo lo edito y este capítulo puntual lo hace Gandhi contra Steve mirá que es una imagen esta para ponerle miniatura no sé si está tan asegurado te toca el tojo pa ah cambiamos de técnico ya saben no deben bajar la guardia para nada nuestro oponente de hoy es un equipo de alto mirá acá están todos acá está Furuta está Koi que está George Michael está Zaguada está cómo se llamaba el otro defensor mirá Jitu y Sano están en la tribuna para el campeonato del distrito de Tokio no 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 Kira no está Kira no está en el Meigua Kira Andy y Jacinto en el banco está en la tribuna Kira ahí está está la verdad cambiamos de árbitro ok ah me está tratando a prender el tiro a ver si le sale si no puedes tirar así no llegarás nunca a ser jugador profesional recuerda que el balón viene a flotar así que la manera básica de controlarlo es como así es como así es como así solamente así conseguirías imprimirle efecto pero el tiro más difícil es el tiro con efecto más conocido en Brasil como la folia seca es un tiro que cuesta mucho trabajo dominar pero sé que tú puedes hacer algo bien con constancia y dedicación la folia seca se llama este tiro 2-0 gana el Toho está tranquilo va el Rafa driblea sin problemas solo a pate a voz ok se entró al área frentazo del tigre 3-0 es un trámite el partido y pero un 0-3 al entretiempo es mucha diferencia es mucha diferencia gracias amigo estás medio jugado Andy está como diciendo checa no salió pero Andy tú vas a entrar en el segundo equipo no lograremos ganar si seguimos jugando así pero no esto esto no no es no es para nada viable Andy entrará a jugar si ya casi ganamos que ganamos está 0-3 abajo pa no te confíes y sigue jugando me va a ser técnico está bien entra bien lo mete le tiene fe ya casi ganamos el tiflaca está bien en otro partido papi estás en Narnia está muy cuesta arriba 0-3 mientras tanto Oliver y sigue practicando el tiro el tiro el tiro drive Johnny Johnny hizo un gol entrenando pero hizo un gol de palomita Morisaki convengamos que Morisaki tampoco es garantía de nada Oliver tiene muy buena condición ¿verdad Okoyo? así es aunque no cuentan con buenas instalaciones ya han logrado ganar el campeonato por dos años consecutivos y se preparan para hacerlo por tercera vez ¿bardeó un poco el colegio o es una sensación mía? el periodista y todo esto se lo deben al capitán Oliver es un jugador excelente no tengo que lavar el cigarro el periodista ¿queimada la escena? no lo sabemos bueno es muy probable que el newbie o el superior gane en el campeonato como es costumbre por favor toma buenas fotografías Okoyo esmérate porque muy pronto nos serán de utilidad lo haré ¿un espía quizás? lo siento nos hemos dejado anotar tres goles son solamente tres goles este está medio pasadito de kilos este medio cuadrado todavía nos quedan diez minutos de este primer tiempo y todo el segundo tiempo haremos un gol cada diez minutos ahora comienza el verdadero partido vamos a mostrarles nuestro verdadero juego yo no te quiero pinchar de globo Andy pero vas a quedar afuera serán el 14 la llega Andy Johnson armando una especie de triángulo con sus compañeros Steve le va a ir a los pies seguro sin falta algo le dijo el muro grandes estrellas juveniles luchando de poder a poder lo cuchoja por eso toma el balón ya y pásamelo deprisa ah era una engañeta una engañeta le hicieron a ver el paso para Sam ¿se la saca? no ¿qué se la saca? no se llama Sam y se llama Ralph maestro ¿qué? Steve y Sam han sido burlados parece increíble ¿no? ¿por qué le decís Sam hijo de puta? tuvimos 200 capítulos diciendo de Ralph a Ralph que desaguada y ahora le decís Sam este es su maestro el que regalaste a su maestro vamos superior ya he tenido bastante paciencia durante 3 años para poder enfrentarme a Oliver en el torneo nacional no vamos a perder la oportunidad a estas alturas no ahorraré ni un esfuerzo para lograrlo no te van a dar los números Andy hay que marcarnos de manera personal tengan cuidado con Rafael mira como le cambió el aspecto a Richard era un crotera bárbaro contra el Furano Richard está dando algunas instrucciones sí la cambia está que sigue de largo lo dicho que está más puerto que un gorro ¿no? ¿no está? ole a ver no ¿dónde va el arquero? se la pica se la pica se la pica hay un tiro uy golazo uy Richard quedaste en ridículo pa bueno 1-3 bueno atención todos el verdadero juego ha comenzado vamos al ataque bien dale loco a despertar salió el pedo salió el pedo sí Andy nunca había hecho una jugada como esta está relojado mira está logrando cosas casi imposibles es verdad antes Andy daba los pases para que anotaran los demás ahora comprendo debe ser que prefería dar pases para evitar esfuerzos intensos para su corazón pero esto no quiere decir que no haya regulado la energía es la primera vez que el equipo superior acepta una anotación en lo que va a destapar los jugadores babies aunque sigue teniendo dos goles de ventaja la táctica seguramente será la de mantener este marcador hasta el final del primer tiempo claro lo podés bancar y en el segundo tiempo te lo veas mejor cuando quiero recuperar la ventaja del marcador está iniciando el ataque parece que será jugada individual de Steve yo creo que no le va a dar ganasta Andy en un momento se va a pinchar el tanto de Andy parece que ha encendido el espíritu de Steve bien Andy esta vez será un duelo hombre a hombre a no ser que lo lesione un shito está muy analítico quizás un shutsu lo va a hacer el equipo alemán está marcando a Steve por ambos lados será fácil quitarme los de encima con rapidez y ahora los tira a la mierda muy bien ahora le hizo como una encerrona claro una especie de presión una gran jugada de Andy que ha detenido la escapada de Steve Steve no has cambiado este no es un juego personal es más importante el juego de equipo no te lo perdonaré nunca dale Steve levantate y hay jugada va con Andy ha cambiado de ritmo es muy posible que a no es verdad Steve sigue en esa y mira que pasó el tiempo ahora hacia la derecha ahora vemos el pase de Andy hacia su derecha está empecilado en soltos unos boludos menos yo por acá el equipo superior necesita más control en la media cancha porque los pases del equipo alemán están siendo muy rápidos ahí el juego está sobre el área el superior ha estado jugando bastante bien así que ahora metí la área el ritmo más intenso aquí habrá juego ahí está ahí es Harry no llega pechito no pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué si el arquero le está diciendo muy bien Ralph y la para de pecho y el relator le vuelve a decir Sam para mí tiene un problema tiene un gagaísmo mira Ralph flaco sacala 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 ¡uy! ¡uy! las intercepciones de Andy buen quite buen quite se la leyó se la leyó se la pispeó se la pispeó Andy no es ningún pelotudo este mano mano lo gana Andy este que con el correo de la serie te das cuenta porque este puede ser que se la saque este tagador como que lo vaya a marcar eh ese tag este muchacho está jugando casi como los profesionales y seguramente lo será pégale de ahí brillante jugada de pases uno dos ve así le pega le pega sin frenarla le prende de ahí su brazo su brazo aparece a ver Richard una volada lo tengo nadie me detendrá nadie está marcando Andy ha disparado fuertemente no es gol ya no volveré a permitírtelo Andy Richard está buscando el balón desesperadamente lo atrapó lo atrapó que salto y que atrapada era un tiro muy difícil pero Richard lo alcanzaron bien hay que jugar con más ánimo tengo que gastar los tenis de mi tía bien muy bien Bruce por supuesto y ahora haré mi tiro especial tiro un tiro tiro un tiro Bruce se fue Morisaki se fue lo ninguneó la ninguneada fue absoluta mira 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 muy bien Bruce miralo 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 por supuesto y ahora haré mi tiro especial mirá Morisaki chao campeón me importa dos pelotas solo lo dejaron se cae el pelotudo Dios mio Oliver sigue intentando hacer el tiro con efecto drop shot y le salió le salió ese tiro de Oliver es sorprendente estoy tirando como profesional hay que calibrar terminó entrenador le pido que me deje marcar a Andy dale de ahora en adelante Ralph lo marcará lo entendiste bien Ralph hola crechito que hace papá si si porque ayer lo aprendí me hizo una barrida y me quitó el balón y bueno papá haces el fútbol uh un momento entrenador él tiene que pagar por lo que sucedió por fin un técnico que le pone un poco los puntos me hizo una barrida y me quitó el balón será mejor que te calmes Steve se calla el fútbol es un juego de equipo cuando cada jugador juega cumpliendo su función podemos lograr un juego en plenitud perfecto tú como centro delantero debes permanecer en tu lugar y prestar atención a la oportunidad de gol chito la boca no se puede jugar buen fútbol si esperas ganar de inmediato ya lo sabes sí señor no le cabió ni medio es un juego de equipo no le gustó nada el técnico lo paró en seco hijo para 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 flaco acá el técnico soy yo querido oye Steve si Ralph tu objetivo será evitar que el new pigane estás de acuerdo con las instrucciones que ya lo sé y eso es ahora o nunca pero están jugando con otro club como que tu objetivo será evitar que el new pigane le dijo o yo estoy loco de la cabeza tu objetivo será evitar que el new pigane está tomado Steve no estaba tan equivocado este falsioni pero será recordado como un arca sí porque ahora creo bueno no quiero decir nada acá ya Steve está desvariando estás de acuerdo con las instrucciones ya lo sé y eso es ahora o nunca pita brancenas sacamos del medio yo creo que el otro lo vuelve a hacer le puso a Ralph encima cosa que no juega el cómodo dale Andy eso 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 con una sola de la estrucha pero está Richard pero está Richard y si en el juego ahí lo que mata es que en el juego ahí lo que mata Richard como se offside 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 sin perder ni un segundo el equipo superior a su contraataque no pará pará está rehabilitado está rehabilitado muchachos mirá ahí el pase fue ahí el pase fue ahí sin perder sin perder ni un segundo está está habilitadísimo está habilitado Steve mirá está habilitadísimo boludo pero por un metro qué estafa mira es más cuando recibe la pelota cuando recibe la pelota está habilitado mirá tira acá 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 está habilitado bueno te diría que hasta cuando recibe la pelota un robo un robo no juez no un disparate un disparate este robo la roca el miocardio ¿estás bien? capitán ¿estás bien? no tiene importancia no es nada ¿qué significa MS? Musashi College Football Club ¿será? de ninguna manera cederé en estos momentos cuando sale pero no pueden hacer gol todos sus tiros todos sus tiros han terminado siendo atrapados por este gran portero Richard el uno le apagó el corazón con la mirada de bronca claro lo que pasa es que es jodido sin un gol a Richard más con un anti medio eh y cañado pelota para Koike Oxide otra vez habilitado 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 chico está habilitado muchacho mirá está habilitado ahí está habilitado otra vez es que no te da si estás jugando solo si estás jugando solo Andy la tenés oscura toca al medio toca al medio ahí está vamos Loli Bertrucho pero no había saltado un defensor y este y el 5 este quién es quién es el 5 este en la fuga 7 no está y que se desvaneció el defensor no pero se estaba al lado boludo lo chupó la gravedad le pega y te tira y te tira la chilena la chilena el videojuego a ver si la mega chalaca de Andy la mega chalaca de Andy no la taja la mega chalaca la mega chalaca la mega chalaca la mega chalaca juan antonio juan antonio juan antonio juan antonio estoy bien aún puedo jugar capitán que dicen es mi deber hacer otro gol para lograr el empate no amigo tengo mis dudas mirate en el modo el de Andy soy joven boludo mi corazón ya se encuentra bien ya descansé un rato en el medio tiempo yo me conozco muy bien ni sé que puedo anotar otro gol por favor entrenador deme una oportunidad no que sucede se supone que los 30 minutos no no flaco sos un pibe de secundario la responsabilidad es mía se quedo igual eh se va a cagar muriendo en la cancha pa un jack falso a la izquierda si 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 ese tiene nombre ese tiene nombre es como un oliver ese es mi deber como médico doctor pero la gente quiere que el flaco se cague muriendo como es esta dice llora dice no déjelo jugar es un sueño el flaco tiene un problema cardíaco querida sos pelotuda se cae ahí redondo en la cancha se muere este ahora tengo instrucciones precisas de atacar vamos a hacerles otro gol tú ya lo sabes mi fútbol es atacar atacar y atacar bueno bien que ralph entendió el mensaje mi corazón falla constantemente ah ese es el logo de la camiseta el juego se va a robar ahora vamos ralph ok todo mundo deberá conservar la calma ya casi logramos el empate team hay un severo marcaje sobre steve podrá dar el pase a ralph yo solo puedo contra todos ustedes el team está pasando todo el mundo va a gastar un montón de energía un montón de estamina en correr derecho pueden usar su trampa de fuera de lugar cuando yo llevo solo el balón muy bien yo me encargaré de y al tener el balón haremos un rompimiento sí ahora veremos a andy a steve pelear frente a frente para mí no lo haga vete a para mí no lo haga vete a lo que yo quería voy a pagarte con la misma moneda andy vamos steve podremos anotar en cuanto logremos quedarte para mí se ha quedado andy andy está intentando obtener el balón está peleando fuertemente y ahí, tírate a los pies hace un tac que se lo sacas o e-fau logrará el flip llegar a la ventana o andy podrá arrebatarle el balón te detendré a ver no, le agarro la tara no, te dice no te lo permitiré no, steve no se dio cuenta steve no se dio cuenta no se dio cuenta steve no se dio cuenta él se empezó a que se le iba a tirar a los pies para sacársela y cuando yo le cae así de cabeza él dijo para este pibé algo le pasa está desvanecido en el suelo bueno, por lo menos salimos del fondo se viajó la vida la maestra ah, tenés razón claro avancen con rapidez por el centro del campo pero aún sigue tirado inmóvido en el terreno che, el juez lo debería yo no me quiero entrometer en el trabajo que está teniendo Barasenas en el partido pero hay un nene tirado en el piso que ya sabés que tiene problemas cardíacos yo creo que deberías parar el partido y llamar a una ambulancia es mi observación, eh o sea, haz lo que quieras pero tenés un tipo con un ataque al corazón y luego el partido no está haciendo nada hoy presentamos la visita a la morgue la acción continúa la acción continúa solo quedan 5 minutos para que termine este juego el equipo alemán está cerca de lograr el empate 5 minutos ya está a los sumas en un gol pero la pared en... a 2x la hicieron mirá, mirá, mirá tiki mirá la precisión que onda Jito con remera tipo Ryu porque Jito es como de otro pueblo de otra ciudad entonces tiene otras costumbres es más de... como que te diría que acá es medio de campo el flaco o sea, trasladándolo a Japón, no? es medio... es como si fuese un sureño de Estados Unidos, un tejano algo así porque la traducción o sea, el doblaje en japonés, digamos habla diferente nosotros no nos damos cuenta porque siempre lo escuchamos en latino tiren a gol ¡Gilito! ¿qué dijo? con Richard como portero no podemos usar tiros largos acérquense lo más que puedan a la portería y tiren a gol ¡Gilito! ¿quién es Gilito? Gilito tiró chinito, no, chinito lo dijo Gilito dijo ¡Gilito! 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 ¡Mira este! sigue en el aire sigue en el aire el flaco siguió en el aire hasta la parada del colectivo el gran espíritu de lucha que mostró Andy se hubiera posesionado de los otros jugadores ¡Muy bien equipo! ¡Vamos por el empate! ¡Y después buscaremos el triunfo! Mal te veo Mal te veo ¿qué están haciendo? ¡El equipo alemán se acerca a la portería enemiga! ¡No lo lograrán! ¡Harry tiene más oportunidad que yo! ¡Harry! a todo esto Andy está tirado en el piso tengan en cuenta eso el cambio de juego pasa para Harry el alemán va a notar Richard está muy mal colocado ¡No! ¡No podrá evitar el gol! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Esta vez no meterán gol! ¡Pero si lo hacen! ¡Me retiraré del fútbol! ¡No seas exagerado! ¡Richard! ¡La tele ya linda va a meter la A! ¿Qué hace Richard? ¡Ah! ¡Ah! ¡Le hizo ahí como un... ¡La captureta! ¡No! ¡Es la tajada más rara que vimos en toda la serie! ¡Ah! ¿Por qué siguen flotando? ¡Están hechos de helio! ¡Buena taja a Richard! ¡Buena atrapada! ¡Buen trabajo! ¡Bien! ¡Así se juega! ¡Bien! ¿Qué nos fetijas boludo? ¡El equipo alemán se desenvolvió con gran habilidad en la jugada que empezó con la caída de Andy! ¡Pero la sólida técnica y valor de Richard Textex fue demasiado para Harry, el delantero del equipo alemán! ¡Alto suicida! ¡Viste boludo! ¡El marcador continúa 3 a 2 en este dramático encuentro! ¡El equipo alemán regresa a donde su capitán! ¡Mirá como corre el 3! ¡El 3 no puede jugar en primera división! ¡Mirálo! ¡Está gordo como yo! ¡Mirá este! ¡Mirá este! ¡Mirá este! ¡Es el Vigo corriendo haciendo el video de la Ferrer! ¡Mirálo! 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 ¡No puede más este chico! ¡No puede más este chico! ¡No lo pongan! ¡Pone al del banco boludo! ¡Soy un hijo de puta! ¡No puede! ¡Vos viste el nene como corría pobrecito nada más! ¡Mirálo! 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 ¡El equipo alemán regresa a donde su capitán! ¡Está cuadrado! Hermano! ¡ nochAd heed Asi si! ¡Lo pusieron de 3! ¡Comprehend! Andy! ¡Mirálo! A todos like! ¡Está dignado amable! ¡Poder pico! A todo esto Andy vive Estoy bien amigos, pero Andy ¿Y el marcador? 3-2 Está muy partido, está muy partido Sale Andy, sale Andy Bueno, un acierto de técnico Mirá, está el partido de lo favor Fernando Niembro Está Niembro en la cancha Ahí mirá Vino Niembro a ver el partido Mirálo, eh Ahí Se lo aplaudiría, la dos No, le está dando una ACV a Andy Mirá como tiene el ojo derecho Lo tiene como Kirchner Le agarró una ACV, chicos, llévenlo Llévenlo urgente porque se la queda Andy A ver, por favor te pido Está con la cara en otra galaxia Bien, bien, bien El 3 del Musashi, anchísimo ¿Cuánto queda de partida? Ya estamos ¿Papoy qué? Pifia, Koike No, 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 no Juez, juez, juez Juez, juez Mínimo una tarjeta amarilla Mirá la pata que le pegó Lo mató, boludo Ah, no cobró nada No cobró nada, chicos Terminó Terminó Afuera Andy Mirá, boludo, boludo Mirá, boludo Tres a dos No, claro Este muchacho está muy ancho, boludo El 3 del Musashi Habría que decirle que deje Que deje de comer ¿Cómo se llaman? Las pelotitas Las pelotitas esas dulces ¿Cómo se llaman? Que viene un palito Claro Si atacás todo por el lado del 3 Tenés medio partido adentro Un arma tiene Si es el entrenador Fleming Vi tu encuentro, Steve Por eso vine a verte ¿Y qué le pareció? Está encierrado, Kira Steve, te has convertido en toda una dulce damisela Pero eso es lo que quieres, ¿no? ¿Qué? Uy, le rebatió Eres como un tigre sin dientes Que está feliz con su jaula ¿Un tigre sin dientes? Sí Uy, se la repica No lo entiendes Te has convertido en un debilucho Desde que entraste aquí Hoy tuviste piedad de Andy Aun cuando sabías lo peligroso que era en ese momento Pero, Kira Escuchame una cosa El flaco tiene un problema cardíaco Se desmaya en el partido Y no se mueve ¿Qué pretendés que haga, Steve? ¿Que le pise la espalda? Me parece que un montón Las demandas que estás teniendo Es una opinión mía, Kira Yo, o sea Hacé lo que vos quieras Se desmayó el flaco No, pero hasta que llegaron a nuestro arco Pasaron un montón de cosas Bueno, me vas a responsabilizar a mí por eso Que ya fue gracias a la actuación de Richard Pero, ¿a quién crees que habrían de culpar? No, 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 Kira No te van a coca, eh Me caes bien, pero acá no te van a coca Bueno, a ver Claro, falta Steve Entrenador, no está en ningún lado Falta Steve Ralph, ¿qué no te dijo Steve? ¿Que te fueras a casa o lo olvidaste? Sí Vaya, entonces ya entiendo Ralph, quiero que suban los dos Pero, entrenador Pero, ¿qué cosa? No te preocupes por él, Ralph Ya no es un niño O sabes algo que yo no sé No, no, no No te metas en Kira Subí Ah, lo dejaron ahí, Steve Estoy a cargo de una escuela de soccer En Okinawa Puedes venir a mí cuando quieras Recuerda que Oliver Sigue su camino Ok, se fue hasta Okinawa a entrenar, eh Cayó en Robotech Claro, claro Totalmente diferente el paisaje Oliver haciendo los deberes Estoy poco por la rama, ¿no? En este capítulo Vamos, Benji Me adoro mucho que estés bien Un poco un poquito Listo Y nos mandan una carta con Benji Que estás tan muy feliz Benji Te queremos un montón Vamos a dejarlo por acá Vamos a dejarlo por acá Este capítulo corto De relleno Un día atípico Porque es lunes Pero bueno Se los debía de ayer Así el viernes tienen este capítulo Lo voy a editar Va a ser bastante fácil Porque es un partido corto Y vamos a dejarlo por acá Me alegra que estés bien Me importa un poquito Claro, Steve Sí Benji, divino lo tuyo Me alegro que estás atajando Un montón de mente Quiero Nos vamos a ver en el capítulo Que viene Que va a ser el domingo Que ya creo que vamos a tener La fase de grupo Y arrancamos el partido Contra el girado Eso es todo Nos vamos a ver mañana Para jugar el fulluito Como siempre Que tengan buenas noches Nos vemos luego Gracias por el aguante A los que estuvieron viéndome No se olviden de suscribir Compartir Likear Y toda la teta Como les digo siempre Que tengan buenas noches Nos vemos mañana Gente Hasta luego No se olviden de suscribirte 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 No se olviden de suscribirte